¡Quinque años! ¡Quinque años feliz! ¡Deseamos para ti! ¡Que la dicha te acompañe! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Por favor, que se escuche! ¡Quinque años! Muy contenta hoy con la participación de los chicos y de todas las manteras de acá. Se pudo organizar algo muy lindo para los niños. Y bueno, creo que dentro de todo salió lindo, salió hermoso. Y también, bueno, festejándole los quince a una de nuestras manteritas que también se lo merecía. Así que estamos muy contentas, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!